Exclusivo Impactante La trama de El bandido de Isa Orralde y Cléresi recién empieza Investigarán las cámaras del aeropuerto de Ezeiza Miguel Ponce de León ¿Se fueron y vinieron juntos el señor Martín y la señorita Sofía o no? Hasta ahora por los datos judiciales plantean que Isa Orralde viajó solo a Europa y se encontró allá con Sofía Cléresi Están pidiendo las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza para poder determinar el momento exacto en el que Isa Orralde se estaba yendo a este viaje Además todo lo que tiene que ver con el traslado de Cléresi No solo eso, la justicia con todos los datos de Isa Orralde puede con su DNI, con el pasaje y en el marco de esta investigación por enriquecimiento ilícito y lavado pedir todos los movimientos Y hay versiones que indican que Isa Orralde habría hecho una cantidad muy importante de viajes Cuando hablas de una cantidad muy importante de viajes hablamos de 10 viajes, hablamos de 15, hablamos de 30 o esa cantidad muy importante supera los 100 viajes o las 100 salidas de Ezeiza Plantean que son cientos de viajes por Ezeiza que habría hecho Martín Insaurralde ¿Cuántos dólares se pueden sacar por cada viaje cada vez que salimos de Ezeiza? 10.000 10.000 dólares ¿Y cuánto puede ingresar? ¿Franquicias por? ¿300? ¿100? ¿Cuánto? No, no, calculen, qué sé yo, no sé si cada persona se puede llevar 10.000 dólares porque uno no entiende cómo pagó todo lo que vimos, el lujo que observamos ¿Cómo lo pagó? Si él en la declaración jurada dice que ganó 4 millones y pico en el año Y que tomó un préstamo Y que tenía 300.000 pesos en efectivo y 300.000 pesos en depósito en el banco Exactamente Digo, ¿cómo puede costear el gasto de un barco tan lujoso en Marbella? Y con todos los gastos Además, el pasaje de avión ya no me alcanza, no me cierra con todos los impuestos que uno tiene que pagar en este país para salir de la realidad Entre el 15 y el 21 de septiembre es la salida de él ¿Él salió el 15? Sí, entre el 15 y el 21 ¿Y ella salió cuando, Miguel? ¿Antes? Ella salió en la misma fecha, el 15 y regresó el 21 de septiembre Esto es lo que tiene que ver con Insaurralde Y ella estaba en Europa en el momento en el que él se fue para allá El problema de Insaurralde es que esto genera un disparador para que investiguen todo el patrimonio Porque ahora no son solamente las situaciones con las que tiene que explicar qué pasó en Marbella Cuando la justicia empieza a investigar esto se empieza a ver ese viaje y todos los demás Ahora, ese viaje sumado a todos los anteriores comparado con la declaración jurada ¿Hacen que Insaurralde pueda justificar los movimientos económicos que tuvo? No Entonces, ante eso... No hay posibilidad Está en un problema muy grave porque no solo se van a investigar cómo hizo estos gastos sino todos los anteriores en una declaración jurada que lo pone como un dirigente político casi humilde comparado con otros Entonces, esto lo pone en muchos problemas porque se investiga no solo el viaje sino todas sus actividades que hizo en los años anteriores Bien, gracias Miguel 20-59 en la República Argentina ya viene Dieguito Moranzoni con todo su equipo, por supuesto a la pantalla de Crónica HD un Diego que está más descansado Ahora, imaginen ustedes la indignación de la gente cuando escucha el caso de Martín Insaurralde de aquel buen tipo, aquel candidato a gobernador aquel hombre de confianza de Cristina, de Axel Kicillof de Máximo Kirchner a este sujeto que será investigado por malversación de fondos enriquecimiento ilícito en un divorcio que dicen aquellos que saben que Jessica Sirio le pidió 20 millones de dólares ¿De dónde sacaría un intendente 20 millones de dólares? ¿De dónde sacó Martín Insaurralde tanto dinero para viajar a Europa? ¿Tan hipócritas son? La verdad que las disfrutan con la guita nuestra disfrutan la vida con la guita del trabajador del ciudadano común y corriente si no, no hay explicación alguna espero que en esta oportunidad la justicia actúe por una vez en la vida en la Argentina 21 horas clavadas, ya viene Diego Moranzoni quédense con él, gracias 9 puntos, último momento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mejor de la voz, feliz Último momento ¡Gracias!